Bueno, pues primero que nada, gracias a todos los que están aquí presentes. Estamos muy felices de compartirles acerca de esta canción y de un álbum que para nosotros de verdad que es increíble lo que ahorita mis compañeros les platicaran más. Y yo sé que todos los artistas decimos Edu, pero definitivamente este álbum representa un gran cambio para nosotros. Y Amarillo, pues es el primer sencillo de este álbum, que son ocho canciones, van a salir en agosto. Vamos a estar sacando una canción cada mes y Amarillo, pues es una canción que da entrada y es una bella transición para todo lo que viene. Es una canción que representa nuestro momento ideológico y emocional como banda después de 16 años de carrera a Playa Limbo, 5 años conmigo. Entonces, pues cuando hicimos esta canción fue como ver un poco hacia atrás y sentir esa nostalgia, pero saber que vamos hacia adelante, hacia el horizonte, pintando un camino de amarillo. Si ya escuchaste la canción, pues es muy probable que entiendas a lo que me refiero con todo esto. Y estamos muy felices porque hasta ahora la aceptación del público ha sido muy positiva. Tiene este sonido retro, vintage, que es muy típico de Playa Limbo, que tiene estos toques de los 70s, 80s y algo de 90s. Entonces, estamos muy felices que seamos de estas bandas de pop que siguen representando el pop de México, pero haberle dado un giro un poco al sonido que ya teníamos y que el público le esté tomando así. Amarillo, aparte de ser parte del álbum que saldrá aproximadamente, es un álbum que compusimos regresando de una gira por Japón. Estuvimos en Australia, en Tailandia y bueno, digamos que íbamos como si fuéramos surfeando el COVID, ¿no? Porque finalmente, llegando a México, fue que a los pocos días se cerró todo y bueno, empezamos con la historia que conocemos hasta el día de hoy. Pero también nosotros, obviamente, al estar con la inquietud de hacer música nueva, pues nos pusimos a componer. Nos pusimos a, primero por Zoom, fue un poco difícil porque finalmente hay mucho retraso. Entonces, yo podía tocar mi instrumento y jazz cantaba, pero no se comprobaba bien. Entonces, decidimos juntarnos, estuvimos una semana en una casa, todos ahí encerrados, solamente pedíamos víveres y todo el día componiendo, ¿no? Que eso era algo que nos debíamos, teníamos muchas ganas de hacerlo. Y después nos fuimos a la playa otra semana, también estábamos todo el día encerrados en una habitación, componiendo únicamente, digamos, enfocados en la composición. Entonces, después vino, bueno, toda la historia del disco, que esa fue, pues también toda una travesía porque queríamos un sonido muy específico, algo que fuera diferente. Ya estaba, pues ya habíamos experimentado un poco con cositas urbanas y nos gusta mucho, pero no nos sentíamos en nuestra expertise, ¿no? Creo que finalmente tienes que hacer lo que te identifica mejor o en lo que eres mejor, ¿no? Y ahí fue que se nos ocurrió invitar a Adán a esta aventura, a Adán Khododovsky. Y él, bueno, no conocía mucho de nuestra historia, que también eso nos pareció como algo interesante, ¿no? Que no tenía ningún filtro y, bueno, así fue que hicimos un primer contacto con él y le gustó mucho la idea de hacer el disco. Y, bueno, pues aquí nos tienen con este sonido que tiene mucho también de su trabajo. No solamente le implicamos en lo musical, como dicen mis compañeros, que fue una experiencia, por un lado, retadora, porque Adán es una persona que, un productor con una calidad musical, un bagaje muy grande. Y primero nos pidió las canciones en el formato más sencillo, ¿no? Que es ya sea en guitarra y voz, ya sea piano y voz, para permitirnos trabajar con él en el estudio los arreglos. Y luego se dedicó a producirlas y la verdad es que verle trabajar y construir las canciones día a día fue una experiencia, creo que, inédita para la banda y muy enriquecedora, ¿no? Y aprovechamos el contacto que tuvimos también una conexión también a nivel personal muy buena para implicarle en que se encargara de supervisar y dirigir videos e incluso, bueno, yo creo que hasta los logos, ¿no? Nos aprovechamos de la confianza, ¿no? Porque entendió muy bien nuestro momento conceptual y la verdad es que los videos, o sea, grabamos cuatro videos con su dirección. Uno es el que estamos presentando ahora, que es Amarillo, que más bien este lo consideramos como una especie de visual, pero que nos sorprendió que, a pesar de que a priori parezca sencillo o simple, está teniendo muy buena respuesta, no solamente con la gente que nos sigue, sino, bueno, pues gente que de repente no conocía la banda y que le está llegando una canción como Amarillo, que creo que, como antes decía Jorge, ¿no? Pues hay demasiado, está muy cargado, muy saturada las redes sociales, los diales de géneros más urbanos y creo que Amarillo entra un poco a refrescar y a cambiar un poco esa perspectiva y, bueno, hay más opciones, ¿no? Adán nos pidió las canciones solamente piano y voz o guitarra y voz sin arreglos porque generalmente nosotros conforme vamos haciendo la canción ya se va haciendo el arreglo, ¿no? Hay canciones que tienen ya una, digamos, un camino muy claro o por lo menos así lo vemos nosotros y con Adán fue un giro de 180 grados, ¿no? Fue muy interesante, como mencionó Ángel, el hacer ese trabajo, como bien mencionan, fue un trabajo muy prolijo, muy cuidado, nos costó grabar porque también estábamos en el estudio, ahí mismo se hacía el arreglo y órale a grabar, entonces, pues como vinamos a parte de la pandemia de un poquito, en mi caso, ¿no? Un poco desentrenado o bastante, también la memoria estaba fallando, entonces teníamos que repetir varias veces, grabamos los tres juntos, Jorge Ángel y yo al mismo tiempo y, pues, si se equivocaba uno era otra vez y luego se equivocaba el otro y otra vez, entonces, sí fue muy interesante y bastante retador y, bueno, estamos muy exageradamente contentos, ¿no? Con el resultado. Es un disco muy sexy. Pero sin querer serlo. Sí, sí, sí. Y es lo más bonito. Contundente. Sí, también. Este es compuesto, pero sencillamente hermoso. Sí, es diferente. A veces estamos acostumbrados a que los artistas no nos echemos flores de nuestro trabajo, está raro, pero honestamente sí es un disco que nos gusta mucho, que lo disfrutamos, y que íbamos en el carro, si íbamos haciendo algo, lo ponemos porque nos gusta escucharnos, incluso después de haber pasado horas en el estudio, de escuchar las mezclas, de escuchar los másters. Creo que es un buen síntomas, para los que son como de nuestra generación, tal vez un poco de nostalgia, pero a la vez, no sé, yo creo que alegría. El disco está plagado de felicidad. Está plagado de felicidad. Hay toques de nostalgia y toques de pasión y todo, pero la palabra sería felicidad. Como hemos hablado ya del sonido, es un sonido que se refugia mucho en las influencias musicales de los cuatro y coincidentemente como que estaba escrito que tendría que ser así el sonido porque Jorge lleva coleccionando teclados de esas épocas muchísimo tiempo y fue lo único que se utilizó. También, bueno, la batería, una batería antigua, Fender, o sea, entonces, eso nos está obligando a replantear todas nuestras canciones o nuestro show un poco con ese mismo sonido porque nos enganchamos a él. O sea, nos encantó la precisión que nos obligó Adán, Sónica, hablo contundente, la base rítmica, hasta ya se tiene otra manera de cantar que se siente. Ayer estábamos ensayando y nos lo comentaba que está súper cómoda, ¿no? Porque es como que él nos hizo encontrar nuestro lugar donde estamos bien, ¿no? Que es diferente a lo de la zona de confort, ¿sabes? O sea, y la verdad es que ahora que estamos montando los temas, el ecotubo, o sea, todos los cuatro veces anteriores, con este concepto estamos disfrutando muchísimo del resultado. Y agregando un poco a lo que dice Ángel, que me pareció muy importante, la mujer lo dijo Jorge, ahorita que me fui, pero algo que me llamó mucho la atención de Adán cuando pensábamos en él y puse el nombre sobre la mesa para trabajar con él, fue su manera de producir bandas de una verdadera banda, el sonido que tiene una banda, es decir, si escuchas bandas como los Beatles o que son muy icónicas, te sabes de memoria los hooks o todo lo que hace cada uno de los cuatro. Y creo que algo que me llamó mucho la atención de Adán fue su manera de producir bandas, ¿no? Como banda Los Chinos o como otros proyectos que aunque no fueran bandas, podrías escuchar lo que hacía cada instrumento y todo estaba en su lugar. Y en este caso, como dice Ángel, yo creo que sacó lo mejor de nosotros y lo puso en el lugar donde tenía que estar. Y también esa pregunta que hacías, yo creo que viene a reforzar nuestro sonido como banda, como poder subirte a un escenario, poder escuchar una canción y que sepas que está sonando una banda. Yo creo que eso es algo que estoy muy agradecida porque otras canciones que habíamos sacado tenían otros toques de este pop donde la voz es como si fuera solista, ¿no? Y en este caso algo que a mí me encantó porque eso es lo que somos, pues fue que Adán vino a reforzar nuestro sonido como banda mucho más maduro, pero al mismo tiempo más sencillo, más limpio y todo en su lugar. Esta canción nos parecía que era un buen puente entre lo que la gente conoce de nuestro sonido, obviamente con otros toques, pero finalmente es una canción que podría decirse que va muy de la mano como del eco de tu voz, ¿no? Y como en el disco sí hay otras canciones donde estuvimos un poco más arriesgados dentro de ese mismo universo, pero hay más, hay sonido más arriesgado, quisimos que fuera de a poco, ¿no? Tampoco para no, que no, que no digan ahora quiénes son, ¿no? Sino que fueran como escuchándolo junto con nosotros, fueran como fuéramos de la mano, ¿no? Y no tiene una correlación con brujas, pero sí con magos. Con magos, sí. Es un poco, haciendo una analogía del camino del artista en la industria musical, el camino del artista haciendo música, sí, en la industria también, y de todo lo que uno cree que es este sueño artificial que cuando empiezas en este camino, pues es muy fácil deslumbrarte por situaciones del momento, o por a lo mejor un número uno o un Grammy, un premio, y estas ideas de éxito que claro que lo son, pero conforme vas aprendiendo y conforme vas pasando diferentes tipos de adversidades, porque esta carrera también es muy complicada, pues te das cuenta que el éxito tiene muchas caras y que una de ellas es encontrarte en el camino con amigos, donde al final de cuentas todo eso que uno a veces cree que carece, siempre ha estado en uno mismo, y es esa linda metáfora del más lejos. Lo primero, pues contemplar las medidas de seguridad, es su sector, el nuestro, yo creo que el más, de los más golpeados a nivel laboral, seguimos todavía en eso, pero pues también hay que empatizar de que no somos nosotros gente que se está jugando la vida, entonces que ser respetuosos con la gente que se lo hizo en pandemia, entonces no nos quedó más remedio que, bueno, pues refugiarnos, y por ejemplo para preparar este disco, lo que decidimos fue, compañero, nos fuimos, como ya creo que ya lo comentamos, nos fuimos a salvaguardar en una casa primero, luego nos fuimos también fuera a la playa, pero bueno, sin ningún tipo de contacto al exterior, no hay compositores, no hay coautores, no hay nada más que los cuatro componiendo, entonces eso yo creo que fue lo más difícil, o qué más. Pues componer por Zoom, lo mencionaba Jorge, eso fue bastante complicado, de hecho, sí salió una canción de ahí, que terminamos posteriormente ya juntos, pero creo que eso fue lo más complicado. Y aún así nos vino bien, porque otras veces componíamos y teníamos que ir a un show, o tenemos que hacer promoción, entonces la energía no estaba tan concentrada en lo que hacíamos, y en esta ocasión por primera vez los cuatro tuvimos la oportunidad de solamente vernos la cara día y noche, por una semana una vez y luego otra, y lo único a lo que nos fuimos y nos dedicamos fue a componer, y eso sí fue muy positivo, la verdad. Obviamente por el sonido natural puede llamar la atención de alguien muy joven, porque le va a parecer como nuevo, pero también le gusta a generaciones más adelante que vivieron en los ochentas, o que les tocó un poquito de los noventas, porque sí hay muchos, fuimos muy puristas en los sonidos, como decían mis compañeros, usamos puros teclados vintage, y usamos el tipo de ecualización en la batería también muy antiguo, entonces todo tiene como muy centrado en el sonido antiguo, obviamente con la tecnología que hay ahora, pues finalmente termina sonando con más cuerpo y con más fuerza que un disco de los ochentas, pero sí tiene muchas cosas que te pueden recordar a grandes bandas. Estamos trabajando en el show nuevo, todavía no está definido, hay propuestas, y estamos analizando todo como menciona Ángel, posiblemente sea streaming, posiblemente sea ambas, presencial con poca gente y streaming a la vez, estamos ahí viendo las opciones, lo que sí es que estamos trabajando en el nuevo show para tenerlo muy bien armado cuando se presente o se cierre ya la decisión, de cómo se va a tomar este, cómo se va a hacer el formato del show. Una de la magia de la canción es que, aunque está este juego con similitudes del Mago de Oz, pues es que habla mucho de nosotros, de nuestra historia, de nuestra trayectoria, de nuestros, hay una frase que dice, habla de las espinas y de las flores, entonces es una canción que tiene de los cuatro porque habla de nosotros, al fin y al cabo, y teníamos muchas ganas de hacer una canción así. Siento que también se puede hacer extensiva, ya creo que ya lo mencionó Jazz, pues también a los artistas que están en una situación ahora mismo de bypass, de estar como, hemos visto muchos compañeros que esta pandemia les ha acabado de arruinar sus ilusiones o sus proyectos porque, pues repetimos, no hay los shows en vivo, que es la fuente casi primordial, principal de trabajo de todos. Entonces siento que no solamente tiene de los cuatro como banda, sino que es muy dedicable a todos los compañeros que están pasándolo mal, que repito, no han alzado tanto la voz respetuosamente para dejar el espacio a la gente que sí lo está en situaciones de peligro, etcétera. El nacimiento de Amarillo lo festejamos de una manera muy linda hace unos días. El día que se estrenó precisamente hicimos una Zoom Party con todos los seguidores o con todo el público que descargó, precargó la canción y les mandamos como una invitación para tomarnos un cóctel amarillo y para, bueno, tenía sabores de piña naranja y se veía amarillo y todos íbamos vestidos de amarillo. Y fue muy bonito, la verdad es que se conectaron más personas de las que yo hubiera imaginado y aparte fue muy, muy gratificante escuchar a nuestro público de una manera muy cercana porque solo nos veía la pantalla, pero yo creo que en un show o en otro tipo de actividad no tienes esa cercanía. Entonces fue muy bello poder escuchar de viva voz decir a mí sí me gusta esto o hubo otros que nos decían a mí esto no me gustaba pero desde que pasó tal ahora ya me gusta. Cosas así por el estilo que fue una manera muy bella. Aparte nos dimos cuenta que nuestro público sí conectó con la canción de la manera que nosotros esperábamos o al menos con esa profundidad que a nosotros decíamos sí, sí captarán estas partes de la letra que para nosotros significan mucho y nos dábamos cuenta que sí y que un montón y de pronto te escriben cuando escucho amarillo bailo y también lloro. Y este es tal cual el sentimiento que nosotros teníamos, creo. Entonces sí fue muy bello como que ese nacimiento, esa fiesta que tuvimos. Nuestras redes, siempre lo decimos, ahora más que nunca son un apoyo muy grande, ¿no? Compartir nuestra música, un comentario. Todas nuestras redes son en Instagram, Playa Limbo, en Twitter, arroba Playa Limbo Music y obviamente Amarillo ya está en YouTube y la verdad es que, bueno, pues si nos ayudan compartiendo, la verdad que se lo vamos a agradecer a todos y también, bueno, muchas gracias. Yo también quisiera darles las gracias por estar aquí y recordarles que el 13 de mayo ya salimos con ¿Qué haces aquí? que es el siguiente sencillo. Cada mes vamos a estar sacando uno y de verdad, de verdad, no porque sea nuestro y ya lo repetí, pero los que tengan ganas de sentir como agua fresca y escuchar nueva música y pasar un buen rato, estén pendientes de este álbum que está hecho con todo el cariño y que sabemos que lo van a disfrutar mucho con nosotros.